¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡La aplanadora del espectáculo! ¡La aplanadora del espectáculo! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Silvestre! ¡Redobla la apuesta! ¡Las internas familiares! ¡Siguen al Rojo Vivo! ¡Siguen al Rojo Vivo! Es importante recuperar esa relación también, con Camila quizás. Sí, por supuesto. ¿Mi hija? ¿Cómo nos va a ser importante? ¿Y Verónica? ¿Todo bien con Verónica? No, con Vero no hay relación. No hay relación. ¡Testimonio exclusivo! ¡En instantes! Muy, muy, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Feliz Viernes para todo el mundo. Y acá estamos viendo a Silvestre. Hacía bastante que no se sabía nada de él. Y la noticia tiene que ver con un embarazo. Siempre los embarazos generan una enorme felicidad dentro de la familia. Pero como toda gran noticia, también genera un montón de otras cosas. Y salen a relucir rencores del pasado. A la tarde, allí lo vemos a Matías Vázquez, en exclusiva conversación con Silvestre, en donde se destapa una tremenda interna familiar. A ver, Mati. Sí, ¿por qué? Porque Silvestre, el hombre que vemos en pantalla, hoy va a ser abuelo. Abuelo de una hija que es Camila. Camila vive en México y Camila es hija de Silvestre y de Verónica Vieira. ¿Y qué sucede cuando hablamos de Camila? Su cara lo dice todo. Por un lado, la felicidad. Va a ser abuelo, por supuesto. Pero al mismo tiempo, Verónica, que es la mamá, genera cierta rigidez en esa relación según las palabras de Silvestre. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que refleja Silvestre cuando hablamos de Verónica es ponerla a ella en un lugar que quizás no es el mejor lugar. Verónica, no sé si es buena mina. Así que lo estoy diciendo yo. Tremendo. Y esta es solo la venta de la nota que te estamos por compartir en un ratito solamente. Vamos a estar, sí, justamente viviendo junto a vos esta nota de A la Tarde en exclusiva con Silvestre, en donde una vez más se reabre esta polémica relación, una relación que no terminó nunca bien con Verónica Vieira, así que en un ratito solamente vamos con eso. Pero hoy es viernes. ¡Feliz viernes para todo el mundo! ¡Los amigos, amigos! Ayer nos fuimos de celebración, ayer estuvimos de festejo, ayer celebramos nuestros 500 programas, los dos años al aire. Fue una reunión muy linda que hicimos acá en René, acá a la vuelta, en Palermo, a la vuelta del canal. Y realmente lo pasamos súper, súper lindo. Después vamos a estar compartiendo con vos, bueno, algunas imágenes de lo vivido en la noche de ayer, ¿eh? No, chas. Bien. Enseguida venimos con todos estos contenidos. Pero antes, para terminar con la tos de verdad, Espectosan hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable, agradable, que no produce somnolencia. Así es, Cari, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura, abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo, de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Sí, viernes. Estamos bien arriba, pero también tenemos información de Último Momento. Y el protagonista de este Último Momento es nada más y nada menos que Jorge Martínez, el gran galán de los años 80. Claudia Médic. Bueno, la verdad que una noticia estremecedora, por decirlo de alguna forma, porque alguien que lo tuvo todo, como vos decías, Carina, fama, dinero, las mujeres que quiso un galanazo, realmente está en la ruina. No, pero con los éxitos que estuvo Jorge Marcínez, Claudia. El novio de Verónica Castro, el novio de Lucía Mendes, de Titi Rodríguez, si querés. Sí, novias tuvo 20 millones, todas preciosas, pero las novelas, los éxitos que hizo, la fortuna que debe haber amasado. Fue el reemplazante de Susana, cuando Susana da el salto de Canal 9, lo deja Romay y se va a Telefé. Y había que reemplazar a Susana. No, primero la sucede, Susana Traverso no aguanta el aire y quien toma ese lugar es Jorge Martínez. Y un dato para tener en cuenta, que me parece importante, Lucito, y vos seguramente lo sabés, porque además él lo ha dicho muchas veces, a él no lo ayuda la depresión. Claro. Que es algo terrible para cualquier persona. O sea, encima de la situación que vive, la depresión no lo ayuda. Después tengo mucho más datos. Dale, dale, después vamos con eso, porque Jorge Martínez realmente ha sido un protagonista. Toda la gente que mira la tarde seguramente recordará en la juventud haber visto alguna novela que lo tenía como protagonista. ¿Quieres jugar en el mejor casino online? Regístrate en BitWarrior y jugá de forma simple y segura. Mirá. BitWarrior. El sitio líder de entretenimiento online. Deposité y retirá tus ganancias en forma instantánea. Regístrate ahora y accede a un bono de bienvenida del 200% en casino. BitWarrior. Apuestas online. Y otro último momento, sí, en este viernes, en llamas, exactamente. Y este último momento tiene que ver con Rocío Marengo, que rompió el silencio. Facundo Ventura. Bueno, estuve hablando con Rocío, la noté bastante triste con toda la situación que le está tocando atravesar. De hecho, se fue al campo para estar un poco alejada de todo esto que se está hablando últimamente. Está poniendo todo este tema en manos de sus abogados. Ajá. Y bueno, que está cansada de tantas agresiones, mentiras y amenazas. ¡Epa! ¡Amenazas! ¡Pero todavía no pasó nada! ¡Y mentiras! ¡Todavía no pasó nada! ¡Y mentiras! A ver, ¿podés repetir esa frase? Estoy cansada de... La verdad, estoy en otra con proyectos personales. Ajá, bien. Y sinceramente, agresiones, mentiras, amenazas por un minuto de cámara me tienen cansada. Nunca hablé de mi familia, tampoco lo voy a hacer ahora. ¡Guau! Y entiendo que es un juego mediático, pero esto no, excede mis límites. Pero... Y hay muchísimo más. ¡Ay, por favor! Pero qué barbaridad, Facundo, ahora... Es todavía más grave que esto. Quizá sintió una amenaza, digamos, ese título que tiró su hermana el otro día acá, diciendo que iba por todo lo que le correspondía. Y es muy grave teniendo en cuenta cómo es Rocío. Rocío es más buena que Lassi y dopada, más o menos. Todos tienen derechos también, Facu. Pero llega un momento que... Llega un momento que, bueno, que está cansada de que se estén hablando todas estas cosas. Tremendo. Bueno, nosotros también tenemos una nota, al margen de la nota que hicimos acá en vivo, tuvimos otra conversación con Patricia, con la hermana de Rocío Marengo, en donde también... Ya apuntan mucho más fuerte. Se pone picante. Sí, se pone picante. Apuntan muy fuerte. Totalmente. En un ratito la vamos a estar compartiendo con vos. En el mes de la amistad, Canon tiene sorteos espectaculares en sus redes. Entrá y sorprendete. Y recordá que siempre hay un Canon ideal para cada uno de nosotros. A ver. Descubrí los nuevos módulos. Si querés disfrutar y ganar, elegí Canon. Yo disfruto en mi Canon. Cada día es mejor. Leo como en Minoceries. Siempre es Canon mi colchón. Y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Nuevo Ultracorega Max fijación más frescura. Fijación más fuerte. Y sensación de frescura duradera. Probá el nuevo Ultracorega Max fijación más frescura. Con nueva tecnología CoolFresh. Está riquísimo. El secreto es usar silk. Puedo usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer con cereales y frutas. Y hasta para hacer un budincito marmonado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo diga a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. Con tienda personal te sentís tan orgulloso de tu compra que no parás de chapear. Y no solo celulares. Te agrandás varias pulgadas con una Smart TV. Y sacás tu astucia a pasear. Estás a otro nivel con tu nueva tablet. Pichás. Con ventaja. Encontra miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar Conexión con la tecnología. Conexión total. Derecho al futuro. Unión por la patria. Florencia Sainteut. Pedro Borghini. Precandidatos a senadores provinciales provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral. Lista 134.2. Celeste y blanca. Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad para quedarse. Volvió la UCD. Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A. UCD. Yo insisto que mi lugar es en la parrilla. Amigos que son familia. Asado. Y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. No te olvides. Llévate un base vacío al almacén y pagás solo por el contenido. Si no es todo, es nada. Cristian Ritondo. Karina Banfi. Nicolás Mazot. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Las Fuerzas del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Argentina elige presidente y la decisión es tuya. Por eso vuelve Intratables. Vuelve el debate. Nuevo conductor, nuevo equipo y todas las voces. Pero todas. Desde el 6 de agosto todos los domingos a las 21.30. Intratables. 2023. Solo en América. El gobierno de Kicillof es igual al Alberto. Un desastre. Vamos a hacer un gobierno para el pueblo. Jesús presidente. Silvia Sarabia, gobernadora Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del sur. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Creo en construir y no en dinamitar. Miguel Ángel Pichetto. Silvia Lospenato. Dania Tabela. Precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Votá por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional. Nueva Unión Celeste. Lista de 506, provincia de Buenos Aires. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Votá por las dos vidas. Ayelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Disfrutá con Superbiel de una noche muy especial. Noche al dente en el Teatro Ópera. Fer Dente une sus grandes pasiones en un evento a beneficio de la Cruz Roja Argentina. Patricia Sosa. Sandra Mianovic. Juan Carlos Baglietto. Rodrigo Tapari. Néstor en bloque. Daniel Lachepi. El elenco de Heathers. Y más artistas invitados. Con la dirección musical de Lito Vitale. Noche al dente en el Teatro Ópera. Este sábado a las 22 por América. Escanea el código QR. Y colabora vos también con la Cruz Roja. Como en Jujuy. Para darle fuerza a tus luchas. Levanta a la izquierda. En Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casan Crem te puede dar. Casan Crem. Indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. Terminemos con esta inmensa miseria social. Nuestras familias están primero. Salario y jubilación mínimas. Igual al costo de la canasta familiar. Pablo Puch, gobernador. Eva Gutiérrez, vicegobernadora. Lista 322. Política Obrera. Para llevar a la elección general la lucha contra la precarización laboral, la miseria social y la guerra, votanos en las PASO. Marcelo Ramal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidente. Lista 92. Política Obrera. Chevrolet Tracker. No solo está hecha en Argentina. Es Argentina. Hoy, noche de chaquetas en... Casi influencers. No son influencers. ¿Bueno? Pero con ICBC tienen hasta 40% de ahorro en moda todos los meses. No, pero tendré que quedar así. Yo no me caen los followers. ¿ICBC? Sí. Ya llegó. Ya llegó. La aplanadora del espectáculo. La aplanadora del espectáculo. A la tarde. A la tarde. Silvestre. Redobla la apuesta. Las internas familiares. Siguen al rojo vivo. Siguen al rojo vivo. Es importante recuperar esa relación también con Camila quizás. Sí, por supuesto. Mi hija. ¿Cómo nos va a ser importante? ¿Y Verónica? ¿Todo bien con Verónica? No, con Vero no hay relación. No hay relación. No hay relación. Testimonio exclusivo. En instantes. En instantes. Hacía mucho tiempo que no conocíamos novedades acerca de Silvestre. Este hombre que ha sido protagonista de muchas horas aquí en A La Tarde. Especialmente por el enfrentamiento con Luis Ventura. Un hombre que estuvo, formó parte de estos dos años al aire. Fue interceptado por Matías Vázquez. Matías le hizo una nota. Y claro, y hay algo que ocurre en esta familia que es muy importante y es un embarazo. Pero este embarazo y toda la felicidad que esto genera también destapa antiguos odios. Matías. Un embarazo difícil de un padre que está alejado de su hija. Un embarazo que también pone en la tormenta esa relación que terminó en el año 2010. 14 años estuvieron juntos Silvestre y Verónica. Enfrentamientos, discusiones y terminó de la peor manera. Y en esa nota, la nota que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cómo empieza a romper el silencio y de a poco se mete en esa guerra, una guerra donde todos perdieron. La hija que está embarazada de Silvestre es... Es Camila. Camila. Está en México. ¿Qué pasa con Camila? Camila descubre que está embarazada. Sí. Su madre, Verónica, hace un posteo, una historia de Instagram. Súper feliz, celebrando la noticia. La felicidad, celebrando. Pero esa buena noticia que puede poner contento a un abuelo... Sí. A él le genera incomodidad y en la nota nos vamos a dar cuenta. Bueno, la incomodidad me parece que tiene que ver con lo que había relatado ya en más de una oportunidad Silvestre, que es la mala relación, no solamente que tiene con Verónica, sino con sus hijos. Y la palabra que utilizó Silvestre en aquel entonces fue que los hijos fueron cómplices de lo que hizo Verónica Vieira. De ahí todo el enfrentamiento. Qué feo usar la palabra cómplice con un hijo, ¿no? Ay, así. O sea, es tremendo. Con un hijo decirle que es cómplice quiere decir que está haciendo algo que no corresponde bajo las espaldas de su propio padre. A mí no me sorprende, no sé a la gente del otro lado de ustedes, que él tenga un nuevo conflicto con un familiar. Porque no nos olvidemos que está peleado con la mayor parte de su familia. Fantástico, sin pérdida de tiempo, nos metemos entonces en la nota que hicimos con Silvestre y se estapa la olla. Mirá. ¿Estás contento que vas a ser abuelo nuevamente? Sí, ¿cómo no voy a estar contento? Por supuesto. ¿Con Camila y Verónica? Por supuesto, por supuesto, sí, por supuesto. Es una buena relación la que están viviendo. Sí, sí, ahí, ahí, pero estoy contento. Estoy contento. Ellas están en México, tienen su vida, ya son grandes. Perdón, perdón, pero el cuerpo no miente. ¿Por qué? Ahí, ahí, esas caras. ¿Qué pasa? No, 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 nada, nada, nada. Tenemos poca relación, digamos. ¿Es una relación que tiene que ver con quizás momentos que se perdieron y cuesta recuperarlos? No, no, ya está, ya está, es parte del pasado. La verdad que hablar de esto, viste, es como que me cuesta. Porque hay cosas en todas las familias que nos duelen. Silvestre, vos sos una persona que siempre se mantiene ahí, a la prioridad de las cosas importantes. ¿Es importante recuperar esa relación también con Camila, quizás? Sí, por supuesto. Mi hija. ¿Cómo no va a ser importante? ¿La extrañás? Sí, ¿cómo no voy a extrañar? ¿Y te faltó decirle algo? ¿O te falta decirle algo? Siempre, siempre faltan... El día que murió mi viejo, que fue uno de los días más tristes de mi vida, yo me quedé con tantas cosas para decirle, con tantas cosas. Yo con mis hijos... Con mi hijo mayor, que hoy tiene 53 años, estoy a los abrazos. Tengo una nieta de 20 años que canta, que muy pronto van a tener noticias, porque esto es primicia, Luis, para vos. Acabo de grabar con mi nieta, y eso para mí es algo maravilloso. ¿Y me vas a ir a ver? Y me tengo que ir a México. Bueno, me vale la pena. Ahora, ahora, Silvestre cantante. Volvió Silvestre cantante. ¿Y Verónica? ¿Todo bien con Verónica? No, con Vero no hay relación. No hay relación. Pero bueno, ya está, está todo bien. ¿Ella no genera un poco esta situación de incomodidad entre vos y Camila? No lo sé. No lo sé. Yo no sé de echar culpas. No. No. Cuando te amigaste con Ventura, que es fundamental, te podés amigar con Verónica. Sí, sí, sí. Me interesaba más Luis... ¿Que Verónica? Que Verónica. Me interesaba mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Transparente? Porque Luis es un buen tipo. ¿Un buen tipo Ventura y una buena mina Verónica? Es buena mina Verónica, sí. Sí, qué sé yo. Es discutible. La felicidad más grande del mundo, ser abuelo. Y Camila es una divina. Y además ella es preciosa. Y aprovecha para cerrar también bien con Verónica el lazo, ¿no? No. 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 ¿Por qué? No. Le mando un beso enorme a Patricia, mi mujer. Esa sé que es una flor de mina. Bueno, ahí está Silvestre que aprovecha toda la situación para vender sus shows o sus presentaciones. Está bien, está bien porque es un hombre que deseaba mucho como... ama mucho su profesión. Pero también Cira, ¿no? La definió, ¿no? Dijo Ventura, es un fan de Dios. Verónica, y no sé lo que es. Y yo creo que también me marca... Bueno, en la mesa de Mirta, Silvestre hizo referencia a una relación paralela que mantuvo con Daniel Scioli. Que Verónica había tenido una relación paralela con Scioli. Sí, sí. Es verdad. Eso lo dijo la mesa de Mirta. Mirta no quiso después hablar sobre el tema y él creo que no agregó mucho más, pero el tema fue ese. Hoy va a venir a Alventura Show en Radio del Plata a las 7 y media. Porque quiere presentar su disco, la presentación de su tema musical. También la experiencia de haber pasado por el Teatro Infantil con Ángeles, Diablos y Duendes. Sí, y además grabar con su nieta, que es algo que lo tiene como muy feliz. Y nos hemos comprometido porque se va la semana que viene, vuelve a Salta. Él me dijo que antes de irse le encantaría encontrarnos en una comida, yo creo que va a ser una cena. Para a lo mejor refrender algunas cosas y me quiere dar el material completo musical que le está trabajando para lanzarlo con todo, digamos, en una próxima venida. Bien, recordemos que Silvestre tuvo una vida muy intensa a nivel amoríos, tuvo muchas mujeres famosas, tuvo sus primeros hijos con Patricia... No, con Débora Ramos. La modelo de Paco Zamandreu. Exactamente. Tuvo tres hijos. Bueno, después tuvo el amorío, amorío fue un romance, un noviazgo con Andrea del Boca, que tampoco terminó muy bien que digamos. Claro. Después esta relación con Verónica Vieira, que también tuvieron varios hijos. Pero lo importante es que hoy Silvestre nuevamente habla y se declara nuevamente en contra de Verónica Vieira. Vamos a ver un compilado que preparó a la tarde, repasando algunas de las declaraciones de Silvestre con respecto a Vieira, a su exmujer. Mirá. ¡No! Ahí están los estudios que van a dar y no van a dar. ¿Y quién le estaba de intensa enojada? ¡No! Hasta acá, un momento hermoso en la vida de cualquier ser humano. Verónica Vieira se enteró de esta manera que va a ser abuela de su hija Camila. Pero también existe un abuelo que no estaría en la misma sintonía. ¿Es importante recuperar esa relación también con Camila, quizás? Sí, por supuesto. Mi hija. ¿Cómo nos va a ser importante? ¿Y Verónica? ¿Todo bien con Verónica? No, con Vero no, no hay relación. No, no hay relación. Con Vero no, no hay relación. Los problemas de Silvestre con su familia fueron una constante a medida que pasaron los años. Y para muestra, solo hace falta un botón. Me dejo en la calle, se quedó con todas mis propiedades. ¿Qué digas? Sí. Esta señora durante 20 años hizo un maravilloso papel de mujer enamorada y me fue separando de todos mis amigos. ¿Por qué te acusas de quedarse con todo? ¿Que lo dejaste en la calle? Hagamos de la vida cosas lindas. Hay mochilas que uno arrastra, ¿viste? Cuando te dejan en la calle, después de haber trabajado más de 40 años y de un día para el otro, se te quedan con todas tus propiedades. Yo ya estaba casi retirado. Yo vivía muy bien. El Silvestre te acusa de que te quedaste con todo. 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 Porfa, ¿por qué dice eso? Teatro. No, ya, Seide, pasó. Pensiones para niños. Viste que él apareció en un programa, apareció en un programa. Con mis hijos de sangre, yo hice mis deberes. A ver, lo voy a aclarar. Yo perdoné y espero. Sí, viejo, ¿estás bien? Al menos eso. ¿Y vos no podés llamar chicos de también? No tengo los teléfonos. Claro. No es fácil que a los 60 años te dejen en pelotas. ¿Eh? El trabajo de toda tu vida, que de un día para el otro te quedes en la calle. Pero en la calle y que todos sean cómplices. Es una situación muy difícil para todos, para la familia, para las chicas, para mí. Todo esto revolucionó tu vida. Como a cualquier persona. Como a cualquier persona. ¿Qué pasaba cuando Silvestre iba a ver a sus hijos y veía que dormía en cajones de fruta? No le importó que no tenían comida. ¿Y de ella no te hablaba? ¿Vos no le pedías, mandame plata para los alimentos, para la crianza? No, no me hacía caso. No me hacía caso. Ese es el día del estreno. Que comentaron ese pico. Ay, Silvestre, cómo besa a su hija. Y tenemos, bueno, tenemos con las nenas, en realidad con toda la familia. Tengo una muy buena relación. Este hombre, que lamentablemente es mi padre, no fue más que causante de dolores. Nunca pasó 10 centavos. Y yo me acuerdo de ver a Verónica ir a depositar plata para nosotros. Ustedes pueden equivocar, sois hijos. Ustedes pueden equivocar, sois hijos. Un viernes, preparó su bolso y se fue. A la noche, viene la mucama y me dice, señora, el pañero está lleno de gente, de periodistas. Se fue con Andrea del Boca. Se fue con Andrea del Boca. Esos cuatro años que decís que te sentiste usado por Andrea del Boca. Dije la verdad. Ana María venía cada dos días a mi oficina. La madre. La madre. A decirme por qué había dejado a su hija. La versión de Andrea es esta que te encontró en la cama con alguien. ¿En ese momento se hablaba de eso? No sabían que estábamos separados. Yo tuve que escribir, lamentablemente tuve que escribir esa carta. Comunico que a partir del día de la fecha, mi relación con la señora del Boca está terminada. Sin poner motivos. No, no puse motivos. Era informar que se terminó. No puse motivos. Yo venía de un matrimonio complicado. Él desapareció. Nunca pasó alimentos. Jamás. Él es así. Tiene hijo, pero después no se hace cargos. Tiene hijo, pero después no se hace cargos. El tema era el siguiente. Bueno, Silvestre tenía una confrontación con Débora Ramos. Sí. Débora Ramos le... La primera mujer. En realidad no fue la primera. La segunda, claro. La segunda mujer, es verdad. Y entonces Débora le rodea la manzana, embargándolo por todos lados, por cuotas de alimentos no pagados, por un montón de situaciones. Silvestre, ¿qué es lo que hace? En ajena a sus bienes, los pone a nombre de Verónica Vieira, confiando ciegamente en ella. Sí. Y cuando se quiso dar cuenta, pasó la vida, pasaron los años y... No tenía poder sobre nada. No tenía poder y en este caso Verónica Vieira lo que hizo fue empezar a entregar bienes, patrimonios y propiedades de acuerdo a su criterio, sin consultarlo a Silvestre y Silvestre se quedó sin nada. Sí, igualmente entregaba bienes, pero no a familiares propios o amigos de ella, digamos. Entregó bienes a los hijos de Silvestre, de otros matrimonios. La más beneficiada fue Verónica Vieira, que hoy está en pareja nuevamente y haciendo a lo mejor un aprovechamiento de aquellos matrimonios. Pero si eso sucedió, Verónica hizo exactamente lo mismo que quería hacer Silvestre con Ramos. Ajá, claro. O sea, no digo que esté bien, no digo que esté bien, pero si realmente sucedió eso que hizo supuestamente Verónica Vieira, hizo lo mismo que Silvestre quería hacer Ramos. Y yo sumo acá que tal vez Verónica hizo justicia y entregó aquello que Silvestre no quería entregar por cuota de alimentos. Y ella tal vez en un primer momento eligió poner la firma y resguardar, pero después se dio cuenta que ella era cómplice. Pero entregó, judicialmente entregó, porque, a ver, más allá de lo que deba entregar, digamos, a sus hijos, a su pareja y todo, me da la impresión que a él le tiene que quedar algo de todo lo que generó. Quizás... Sí, pero Luis, si tenés seis hijos, tal vez no te queda nada, porque tenés un patrimonio y tenés que... La ley no dice eso. La ley no dice eso. Pero él se manejó mal desde el momento que puso todo al nombre de otra persona. Porque si él tenés todo limpio y no tenés nada complicado ni ningún problema, vos dejás las cosas a tu nombre y no vas derivando a otras personas. Evidentemente no tenía la cola limpia. Hay que repasar la historia que cuando él se separa de Débora Ramos, la deja Débora Ramos, que lo contaba en intrusos, creo que en 2013 o 2016, no me acuerdo bien la fecha, pero digo, contaba Débora que ella se entera embarazada de su hijo Pablo, que Silvestre estaba en una relación paralela con Andrea del Boca. Y Silvestre conoce a su hijo Pablo un año después, porque él se va a vivir a México. Entonces, entendamos también la situación de una mujer que la deja con tres hijos, que eran chiquititos, a la buena de Dios, y que después se declara insolvente. Entonces, eso es lo interesante. Él se declara insolvente en ese momento y ahora le termina pasando lo que él antes... Paulita recién nombra a Débora Ramos. Ya la nombramos varias veces en el día de hoy. Yo no puedo dejar de preguntarle a nuestro compañero Luis Ventura, porque durante mucho tiempo, Ventura, fuiste como un paladín de la justicia de Débora Ramos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Silvestre? ¿Qué otra versión de los adores? No, 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 no fue Silvestre. ¿Qué te hizo cambiar de paréntesis? Fue la hija. ¿Fue la hija de Silvestre? Fue la hija, que en determinado momento me llamó... ¿A ti Silvestre y de Débora Ramos? Sí. ¿Y qué te dijo para hacerte cambiar de partido? Que no quería que tocara más el tema. Sí. Cuando yo el tema lo había tocado a partir de una carta de ella, ¿no? Subida a la perecesoria. Sí. Jimena. Que no quería más hablar ella, no quería testimoniar, no quería avalar lo que yo estaba diciendo. Sí. Y frente a eso digo, perdón, a esta altura del partido me sueltan la mano cuando ya me abrevaron de un montón de datos, un montón de información que fue ventilada y ahora esa información no la puedo refrendar. Eso fue lo que me sacó de eje y entré a escuchar otras voces. ¿Y te convenció la verdad de Silvestre? Lo que pasa es que cuando vos no sos algo presencial, yo llego a los lugares cuando las cosas habían pasado. Yo no fui testigo presencial de los hechos de violencia porque me los cuenta de distintas maneras. Pero sí viste algún, a ver, algún golpe en el rostro, la cara o en el cuerpo de Débora Ramos. Sí, pero, sí, porque estuve en la comisaría, pero pregunto lo siguiente. ¿Los golpes estaban? Sí. ¿Quién los había promovido? Los dio. ¿Eh? Claro, no tiene la marca. Pero Silvestre te dijo, te dio una versión. Es decir, porque a mí lo que me contaron es que había sido una agresión donde Silvestre la había agredido en la puerta del domicilio. ¿Y por qué no creerle? Bueno, pero... Siempre le creyó. Perdón. Siempre le creyó. Por eso digo. Yo siempre aposté a esa versión, pero uno de los hijos vino y me contó una versión completamente diferente donde lo que decían es que fue Débora Ramos con un martillo de la obra que estaban los albañiles que lo corrió a Silvestre a martillazos. Pero eso me lo contaron después. ¿Y en el forcejeo ocurrió el golpe que tenía en la cara? Claro, fue como una defensa, digamos, que por eso se golpeó. Es que no lo sé, vuelvo a repetir, porque si yo me tengo que abrevar con el testimonio de lo que me contaron, eso fue lo que me contó Débora en su momento. Lo avalaba su hija, una hija que lo hacía pomada a Silvestre. Pero esa hija después tuvo un acercamiento con Silvestre, hubo una puesta en cara a cara donde se corrigieron cosas que se habían ventilado, que yo había tomado como testimonial exacto y resulta que después se modificaron los testimonios. Claro, Jimena, para que te des una idea, cuando subió esa carta allá por el año 2013, una carta durísima. Una carta tremenda a la red social y te voy a leer solamente un pequeño párrafo que dice, quiero agradecerte el haberme abandonado con tan solo un año, quiero que sepas que realmente agradezco todos los años en que brillaste por tu ausencia. Tremenda, tremenda carta. Esta es una parte de todo lo que es la carta que te pone la piel de gallina cuando lo lees, porque no podés creer que una hija le escriba a ese a su padre, pero evidentemente la no relación que mantuvo ese padre con esa hija hizo que esa hija expresara todos esos sentimientos. Esa carta la escribió Jimena. Jimena Rodríguez. No es... La chica que está embarazada es Camila. Camila. Es hija de Verónica. Y es hija de Verónica y Silvestre. Bueno, pasa que son muchos hijos, perdón. No, 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 no pasa nada, Cari. Quería decir que lo raro, y acá tiene que haber otra cosa de fondo, que él siempre termina mal con sus todas parejas y no tiene nunca relación con ninguno de sus hijos. Digo, se enteraba de las nietas, de la bisnieta, después de ocho años, diez años que no los veía, se acercaba un rato y se volvían a enojar. Bueno. Digo, acá hay otra cuestión que debe tener que ver con su personalidad o no sé con qué. Bueno, acá... Pero no termina bien con ninguna de sus mujeres ni con sus hijos. Se lo nota más preocupado por intentar vender el disco nuevo que va a sacar que reconciliarse. Bueno, pero a ver, convengamos también que es un artista que toda la vida se dedicó a trabajar y que quiere promover sus novedades artísticas. Sí, no digo que no, pero me parece que hay prioridades. Lo que queda en claro es que con Verónica no se puede ver. Porque realmente cruza la calle cuando se encuentra con Verónica y en el medio está Camila que está embarazada y realmente pobre sufre esta relación. Y la sutileza de que está naciendo una nueva nieta y él justo sale y dice, pero yo tengo una nieta hace 20 años. Como diciendo, para mí una nieta no es una novedad. ¿No notaron eso? ¿No hay algo de tóxico ahí? Hay un poquito de eso. Bueno, como siempre decimos cuando hablamos de este tipo de situación familiar, ojalá que lleguen a un acuerdo, se desentiendan y bueno, y nada, y que estén bien. Eso es lo que deseamos. Si hay novedades te las vamos a estar compartiendo. Ahora vamos a meternos en otra interna familiar. Hace un ratito te compartíamos un último momento de Facundo Ventura en donde nos cuenta que habló Rocío Marengo. Estaba completamente en silencio. Recordemos qué fue lo que dijo, brevemente, en una línea, qué fue lo que dijo Rocío Marengo luego de toda la discusión que se le dio a quien a la tarde a su hermana, Patricia Venegas, una mujer que es la primogénita de Alejandro Marengo, del padre de la familia. Luego, Alejandro Marengo tuvo un nuevo matrimonio, su primer matrimonio. Bueno, no se casó nunca, pero sí armó una familia. Tuvo tres hijos, Rocío Sol y Agustines. Agustín. Sí, Agustín. Y luego Flavia fue la última mujer de Alejandro Marengo. Compartieron más de 20 años y también fruto de esa relación nació Juan Alejo. Juan Alejo, que hoy también está sufriendo no poder tener nada en relación a lo que le correspondería. Totalmente. Patricia Venegas, luego de una larga batalla, logró hacerse un ADN que dio positivo. Ella es Marengo. Así que, bueno, vamos primero con el informe. Vamos primero con la información que nos trae Facundo Aventura acerca de esta ruptura de silencio de Rocío Marengo. Facu. Facu, rojo. Sí, sí, sí. Pensé que iba al video. Dale vos, dale vos. Rocío se fue unos días al campo para descansar justamente porque estaba bastante triste con todo este tema. Y me dijo, la verdad estoy en otra, con proyectos personales. Y sinceramente, las agresiones, mentiras y amenazas por tener un minuto de cámara me cansan. Sí. Nunca hablé de mi familia, tampoco lo voy a hacer ahora. Yo entiendo el juego mediático. Sí. Pero esto no, excede mis límites. Y está resolviendo todo este tema con sus abogados. Sí. Que quieren seguir el tema porque, lógicamente, le va a iniciar acciones legales. Y acciones legales, ¿en carácter de qué? Bueno, a ver, esa es la pregunta. A la hermana. Pero, a ver, ¿a qué hermana? A la supuesta hermana. A la supuesta hermana. Va, no. Es un hermano, Facu. Claro. Hay un ADN positivo. Ya está. Pero hay que ver el relato. Perdón. Porque, aunque sean hermanos, puede haber un relato inexacto, justamente, que se puede llegar a, digamos, a refutar. A mí lo que me llama la atención es la parte de amenazas. Yo no sé si Rocío se sintió amenazada por algo que dijo Patricia aquí. Sí. O si está amenazada a través del teléfono o de alguna otra manera. También me dijo que todo este tema no viene de ahora. Dice, esto no es de ahora, viene de hace largo tiempo. Claro, Patricia está hace ocho años pidiendo el ADN. Me duele mucho el daño que le causan a mis seres queridos. Sí. Hoy nos acompañamos y nos cuidamos. Sí, sí, sí. No debe ser nada fácil estar en ese lugar tampoco, ¿eh? Sí. Nada fácil. Así que también nuestra solidaridad con Rocío Marengo, con el resto de los hermanos que finalmente, sin comerla ni beberla, tienen que enfrentarse a una situación de la cual no son responsables. Porque acá el único responsable fue el señor Alejandro Marengo. Claro, lo que pasa es que como Alejandro Marengo falleció, chicos, quienes se tienen que hacer cargo, lamentablemente, de la situación. Claro que sí, Cori. Son sus herederos, sus hijos. Entonces, entiendo lo que pueden llegar a sufrir o estar angustiados por la situación, pero lamentablemente su papá, que falleció ya hace algunos años, les dejó este tema. Sí, pero entendamos, discúlpame, Pau, que durante más de 40 años, el papá no se hizo cargo de esta situación y fue no reconocida. No, 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 no. A ver, el papá se iba a hacer un ADN allá por el año 2015, si no me equivoco, y desistió de presentarse, supuestamente, por lo que dijo Patricia aquí, por presiones familiares. Alba, pero eso es la versión de Patricia. O sea, el padre había tomado una determinación de acceder a un ADN en aquel entonces. Si accedía y se llevaba adelante y daba positivo en aquel entonces, quizás el señor lograba solucionar el tema. Pero lamentablemente no fue. No lo hizo. No fue y todo el bardo le quedó a los hermanos. Yo creo que la respuesta de Rocío llega en el momento en que Patricia, en este estudio, dice voy por todo. Exactamente. Y justamente a partir de esto que decís, Mati, ella siguió hablando. Patricia, al salir del aire, también hizo una nota con Matías, con nuestro equipo, y nos dijo un montón de cosas que te compartimos ahora. Mirá. El día que tengo el apellido, y es mi derecho de detener algo, voy a ir por mis derechos. Vas a ir por tus derechos, y eso significa enfrentarte quizás contra Rocío, Agustín y Sol, porque hoy sentís que no tenés diálogo. Hoy no tengo diálogo. Sé que a lo mejor ya tienen todo a nombre de ellos, pero al ser la hija mayor, la primogénita, creo que van a tener que demostrar que todo lo que está a su nombre le corresponde a todos los hermanos. ¿Crees que hay ciertos manejos de esa economía? Sí, sí, sí. Siempre lo manejó Agustín. Y creo que no nos reconocen como hermanos porque tienen miedo, ¿viste? Cuando hay gente que se cría entre algodones, al momento de que tienen que perder algo que en realidad no es suyo, es del otro, ¿sí? Porque mi padre en vida, todo lo que tenía él era heredado de la madre. Creo que mi padre no sé... ¿De tu abuela? Dependió ser de mi abuela, exacto. Pero bueno, ahora sale todo esto, me entero que hay todo eso, pero no me pasa nada. ¿Vos sabés que no me pasa nada? O sea, y no me hice el ADN porque sabía que iba a haber una herencia, no. Yo me hago el ADN para cerrar una historia que quería cerrar. La única situación que me incomodó es de no haberme dejado despedirme de mi padre en su lecho de muerte, en realidad. Lo más cerca que estuve de mi padre fue cuando tuvimos que hacer la extracción para el ADN. Esa fue la última vez que estuve cerca de mi padre. ¿Quién te negó ese acceso? Mis tres hermanos. Agustín, que salió enfurecido cuando yo llegué al hospital, a los gritos, me dio vergüenza ajena, la verdad. Como sabíamos que mi padre ya estaba en su lecho de muerte, estaba sedado, el juez mandó a su secretaria y a una psiquiatra a ver si Marengo podía responder para poder sacarle la muestra de ADN. Y estaban en el piso de arriba. Cuando se enteraron que yo estaba abajo con los abogados, no, salió hecho una furia, que yo no iba a entrar porque no, porque yo no era nadie, porque la verdad que vergüenza ajena me dio. Yo lo enfrenté porque en realidad, como siempre le dije, soy tan Marengo como vos, no tengo miedo. ¿No tenés miedo? No. Y con Rocío te llevo a ese momento donde te encontraste por primera vez. ¿Sentiste que podría existir hoy que la familia sea grande como ella quería? Y ojalá. ¿Ella qué te dijo? ¿Que quería eso? No, no, es lo que quería, ella lo que dijo cuando le hicieron una entrevista, lo que dijo es, bueno, si el ADN le da positivo, creo que dijo algo así, bienvenida a la familia, me gustan las familias grandes, y bueno. Hoy sos bienvenida a la familia. Bueno, muy bien, así entonces Patricia Vanegas hablaba, ¿Vanegas o Venegas? Vanegas, 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 Patricia Vanegas, hablaba con nosotros a la salida de la nota que hizo aquí en A la Tarde, y me parecería pertinente volver a leer entonces el mensaje que da justamente Rocío Marengo en el día de hoy. A ver, Facundo Ventura. Lo voy a leer desde el inicio. La verdad trato de no estar al tanto de nada. Lo está siguiendo el abogado de mi familia. La verdad estoy en otra cosa, con proyectos personales, y sinceramente las agresiones, mentiras, amenazas, me tienen cansada por un minuto de cámara. Nunca hablé de mi familia, tampoco lo voy a hacer ahora. Yo entiendo el juego mediático, pero esto no, excede mis límites. Esto está todo en manos de mis abogados que van siguiendo el tema porque lógicamente le voy a iniciar acciones legales. Esto no es de ahora, viene de hace largo tiempo. Me duele mucho el daño que le causan a mis seres queridos. Hoy nos acompañamos y nos cuidamos. Eso me dijo Rocío. Y acá me están escribiendo del entorno de Patricia. Pa. Patricia dijo que Rocío no se ocupó de su papá en su enfermedad, y eso es mentira. Ella viajó todos los fines de semana y hasta días de semana a atenderlo. Y si es como dice ahora, nunca más lo vio cuando fue porque lloró su padre ante ella. Un allegado de Patricia me está contando esto. Bueno, me parece entonces que es un muy buen momento para sumar a esta conversación a Flavia Zavala. Flavia Zavala fue la última compañera de Marcel. Sí. ¿Zavala o Salazar? Salazar, perdón, perdón. Flavia Salazar, perdón. Flavia Salazar, ¿no? Que lo acompañó Alejandro Marengo hasta el final de sus días. Tuvo un hijo, Juan Alejo. Juan Alejo hoy también está viviendo la misma situación que Patricia. Son dos hermanos que son hijos de Alejandro, pero no tienen contacto con las riquezas que tendrían los otros hermanos. Perfecto. Vamos a sumar entonces a Flavia Salazar a esta comunicación, ¿eh? Ya la tenemos. Hola, Flavia. Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿cómo te cae esta declaración que hace Rocío Marengo en este contexto? Y me cae re pésimo, porque realmente ella dice iniciar algún juicio o algo en contra de, o sea, por un minuto de cámara. Nosotros, o sea, en realidad, jamás, yo nunca busqué la cámara. A mí me buscaron en primer ítens. Y segundo, que ella debería de haber aparecido. O sea, nosotros no vamos en busca de fama. Yo mi fama la tengo profesionalmente. No necesito un minuto de cámara. Pero ella debería de darle la cara y decir directamente, no acá, sino ir a los abogados, a mis abogados, y remitirse a lo que estamos hablando. Hacer lo que tiene que hacer, es darle lo que ellos le quitaron a mi hijo, nada más. Ahora, Flavia, en tu caso, vos compartiste seguramente muchos momentos con Rocío, con el resto de los hijos de Alejandro, ¿o no? No, no, yo nunca compartí. Y eso está por ahí. Voy a aclarar que nunca compartí con ellos. Pero estuviste 20 años en pareja. Nunca compartieron con mi hijo ni conmigo. Porque cuando yo estaba con Alejandro Marengo, ellos eran chicos, ella estaba en Buenos Aires, ella siempre fue de acá. Como persona, yo creo que la persona que niega sus raíces no es buena persona. Primero, por ahí partamos, porque ella dice que es de Bahía Blanca y ella se crió acá. Es de Mayor Buratovich. Después que se haya ido a Bahía Blanca y haya después ahí retomado los estudios y después se haya ido a Buenos Aires es otra cosa. Pero primero, que ella era de acá. Y segundo, que el decir a eso hacia nosotras, no sé en qué sitio está parada, porque lo que tiene que hacer es ir, dar la cara, solucionar esto de la mejor manera posible y ya está y se termina. Flavia, perdóname una cosa, Flavia. Acá hay una cosa que yo entiendo lo que vos decís por tu hijo y lo que reclama Patricia. Pero si vos estuviste 20 años en pareja con Alejandro Marengo, ¿por qué él nunca intentó hacer un acercamiento entre los hermanos? Porque digo, acá todo parte, digo, ¿no? Desde él. Él fue el que nunca quiso generar un vínculo con el resto de los hijos. Hubiera sido todo tan fácil. Es que lo quiso hacer, ¿eh? Lo quiso hacer, siempre, siempre lo quiso hacer y ellos estaban, sabían del tema, pero los que no quisieron nunca estar con Juan Alejo es ellos, o sea, los tres. Nunca quisieron entablar. ¿Por qué? Porque ya te digo, ellos se fueron a Bahía Blanca y de ahí partieron, hicieron su vida. Acá, en los años que yo estuve con Alejandro, nunca vinieron. Y si venían, venían al campo y conmigo no se querían cruzar. Ah, ok. Ah, o sea que entonces no fue culpa, digamos, de tu marido. ¿No fue? No, 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 no. Él siempre, él siempre. Bueno, fueron discusiones que fue parte de mi separación después de los últimos años. Flavia, ¿tá va? Porque él siempre hacía lo que querían los hijos. O sea, hasta inclusive a mi hijo no lo dejaban ir al campo cuando ellos venían, por ejemplo, los fines de semana. Y eso está súper, pero lo sabe todo un pueblo, lo corrobora todo un pueblo. Flavia, te hago una pregunta. Entonces, ¿por qué crees que Rocío dice que están mintiendo y que se siente amenazada? No sé en qué están mintiendo. O sea, nosotros no lo mentimos. Tengo un pueblo que lo corrobora. Por eso te digo, más allá de eso. Yo no sé en qué miento. Primero, ante todo, que yo lo que vengo acá a jugarme y lo que estoy expuesta ante una cámara es para que le den lo que le corresponde a mi hijo que ellos le sacaron, nada más. Pero Rocío está diciendo que están mintiendo. Después de la parte familiar, la parte emocional, la parte afectiva, mi hijo rebosa de amor. No necesitamos cariño, no necesita ningún cariño de parte de ellos. Yo no voy por el tema de la hermandad, no voy por el tema de que me dé, me dé, no sé, le dé cariño o le diga, sí, yo soy tu hermana Rocío. Pero Patricia miente. Vos decís, nosotros no mentimos. ¿Patricia miente? No, no, Patricia tampoco miente. No, no, una porque ella tiene muchos más años en esto y ya viene peleándola de hace 40 años que la conoce un pueblo entero, así que no mienten nada. Ahora, cuando Rocío habla de que se siente amenazada, ¿a qué se refiere entonces? ¿A su economía? ¿A los bienes que por el momento...? No sé, porque yo nunca, yo incité a alguna amenaza, nunca dije, o sea, vean de vuelta todo el programa y lo poco que hablé y ahora por segunda vez nunca la amenacé. Si no se le dije, sí, tiene que, conmigo no tienen que hablar nada. Los que tienen que hablar es con mis abogados, que vayan y, porque ellos están notificados, lo que pasa que hace tres años, cuatro, que no dan la cara. ¿Y por qué no dan la cara? ¿Por qué crees, claro, primero eso, ¿por qué crees que no dan la cara ante la justicia con el tema de la sucesión y ahora quiere dar la cara ante la justicia por calumnias e injurias, no sé si hacia Patricia o hacia vos, o hacia las dos? No sé, la verdad que no sé, porque calumnias y, no sé, yo no las calumnié nunca, es mal, estoy diciendo algo muy verdadero. Flavia, Patricia dice que Rocío no se ocupó de su papá cuando estaba internado y sin embargo sí se ocupó. ¿Por qué decís que miente Rocío? Ellos, o sea, yo siempre dije que ellos venían los fines de semana, no siempre, pero en los años que yo estuve en todos los, en todos los, casi 15, 16 años que estuve con él, con Alejandro, y partiendo la parte después de noviazgo que estuve convivencia con él, los veía muy poco, porque te digo, ella estaba en Buenos Aires, estaba haciendo su carrera. ¿Pero estaban presentes telefónicamente o por otro medio? El agujín venía de vez en cuando, comía en mi casa, lo atendía yo, pero eso cuando era chiquito, después de grande, ya después no, ya no nos querían ver. ¿Pero estaban presentes de otra manera, no sé, telefónicamente, viste que está la videollamada, quizás, digo, no, se hacían presentes en el lugar porque quizás no coincidían con que su papá armara una nueva pareja, pero estaban presentes desde otro lado? No, no te sabría decir bien, bien, sí, ellos se hacían presente cuando venían al campo, pero te digo, cuando venían ellos al campo, mi hijo no podía ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque no podían ir, porque los otros, en este caso, ellos le dirían a Alejandro que no lo trajera, que no lo querían ver, o sea, nunca lo quisieron a mi hijo, esa es la realidad. Pero entonces no es verdad que lo abandonaron. No entiendo. Pero recuerdo una entrevista de Marengo en Intrusos, cuando le preguntaron por los hermanos, lo nombra a tu hijo. Sí, no a Patricia. Claro, vos decís que fue obligada que haya nombrado a tu hijo o que realmente lo nombró porque lo sintió. No sé, lo nombró medio despectivo, si lo ven, dice, ah, sí, mi papá tuvo un hijo con, creo que al hijo, no sé si es menor, y sí, le puse el apellido y aclaro que, no, no le puse un apellido porque yo no salí de un día para el otro con el nene, a Juan Alejo Marengo, así de una, y nada, yo fui la mujer de su papá, que eso entienda y que lo sabe, porque a Juan Alejo lo conoce de los dos años. Totalmente, Flavia, y vos, a ver, iniciaste acciones legales para recibir la parte que le corresponde a tu hijo de la herencia. Sí, 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 y te sentís amenazada, te sentís amenazada de alguna manera. Yo lo que quiero es eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Eso, nada más, después el resto, como te digo, la parte afectiva, y todo eso no, porque, te digo, mi hijo, gracias a Dios, es un pido excelente, y nada más, querés la plata, en definitiva, vamos a hablar, claro, porque es mucha palabra, vamos derecho al patrimonio y al dinero que corresponda, no al cariño. Exacto. Dinero, y está bien. Imagínate, si ellos, está muy claro, chicos, está muy claro, ellos jamás lo pusieron a mi hijo, ¿por qué voy a estar reclamando ahora amor? ¿De qué? Yo no reclamo amor, ni reclamo minutos de fama en una cámara, no, reclamo, me contactaron a mí los medios, y bueno, salvo a Braya, que esta chica, estos chicos, los tres, y hablo de los tres, no hablo de una, hablo sobre los tres hermanos, Soledad, Agustín y Rocío. Flavia, te vamos a compartir otra parte de la nota que dio Patricia, a la salida, de la nota que hizo acá en A la Tarde, seguramente te va a interesar lo que dice, a ver, la vemos. En la edad positivo, creo que dijo algo así, bienvenida a la familia, me gustan las familias grandes, y bueno. ¿Hoy sos bienvenida a la familia Marengo? A parte de la familia Marengo, a parte de la familia Marengo me recibe, ellos no, mis hermanos no. Juan Alejo te recibe. Juan Alejo, tenemos una excelente relación. ¿Algo más que te gustaría decirle si Rocío está viendo esta nota? Aprovechando que está, quizás, seguramente. Sí, seguro que está. Bueno, que estoy acá, soy Patricia, cuando tenga el dictamen del juez, voy a ser Patricia Marengo, y soy tan parecida a vos, que nunca me vas a poder negar. Y soy tan parecida a vos, que nunca me vas a poder negar. Nunca me vas a poder negar. También te quiero aclarar, que somos todos los hijos iguales, porque mi papá, o tu papá, como lo quieras llamar, nunca se casó con nadie. Si él se tendría que haber casado con alguien, hubiese sido con Flavia Salazar. ¿Por qué? Porque fue la que lo atendió durante muchos años, estuvo 20 años con él, lo cuidó siempre, inclusive hasta el último tiempo. Después no la dejaron. ¡Guau! Bueno, fuerte lo que habla Patricia. ¿Cómo la escuchaste, Flavia? Sí, dice todo lo correcto. No dice nada que no sea verdad. O sea, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Yo sé que esto, por ahí estoy repetitivo lo que digo, pero lo corrobora. Acá en un pueblo sabemos todo, Karina. Nos conocemos todos. No hay nadie que mienta, porque puede salir de un día para el otro, puede salir... Acá un hijo de uno, un hijo del otro, y no sabemos, pero a mí me conocen, y yo estuve, y estuve hasta el último minuto, porque estaba ahí acompañada de mi hijo en el dolor que él pasó. Por eso te digo, yo esto todo lo que hago, lo hago por él, porque él no sabe, nadie sabe más que el pueblo el dolor que pasó mi hijo transcurriendo el último año de la secundaria. Le padeció muchas cosas emocionales, hasta la parte de su educación, la parte afectiva. Al morirse el padre le pasó muchas cosas. Pero claro, ¿qué te parece? Se te muere total. Yo estuve con tratamiento psicológico, entonces si yo tengo que poner y hacerle juicio a todas estas cosas que mi hijo pasó, me parece que no. Me parece que no va a tener ganas de hacerme juicio a mí, porque yo tengo mucho, mucho con mi hijo, con todo lo que él padeció. Y tras eso, hacemos, trato de tener un diálogo con Agustín, para poder hacer una sucesión, que le den lo que le corresponde a su parte, porque con 17 años, ya terminando el último año de secundaria y teniendo que ir a estudiar, necesita, necesita, aparte está reclamando lo que es de él. Es verdad, es verdad, está reclamando únicamente lo que le corresponde. ¿Qué pasa, Matías? Sí, Flavia, pero vos estás hablando de Agustín constantemente, y yo te quiero llevar un poco la atención a ese hermano, porque en cierto modo, vos muchas veces sugerís que maneja los hilos de la familia. Vos sugerís muchas veces que fue la persona que a vos te hizo el cuento del tío, diciéndote, vamos a hacer una buena sucesión, cuando estaba Alejandro en sus últimas horas, y después desapareció. Entonces, ¿quién es el responsable de quizás hoy ocultarse para dar la cara, en cierto modo, a estos temas judiciales que estás reclamando? Sí, es parte de él, porque yo entablé en una charla con él, o sea, traté de mediar con él para no llegar a tener abogado, meter abogado, o sea, cosa que es más tedioso, más largo. ¿Y qué te dijo? Entonces, este chico, de un día para el otro, me dice que sí, que está todo bien, que no te das problema, que mi papá sabe lo que a vos, Juan, te amaba, así que me dijo que no te preocupes, que yo voy a ser tu ángel, como casi quiso decir, ¿no? O sea que, Agustín no estaría cumpliendo... Y después, aparte, vos fíjate con qué malas intenciones también, porque ya has premeditado esto, me dejó una casa, dice, yo acá te dejo la casa donde vivía el papá, esa casa está embargada. ¡Uh! ¿Vos te parece, vos te parece que una persona, un medio hermano, vas a dejarle una casa, me diciendo, sí, Tomá, quedate con esta casa, porque ahora, papá ya no está, quedate con esta casa, pero no podemos ni siquiera alquilarla, ni venderla, ni nada, porque está embargada. Flavia, Agustín, ¿no estaría cumpliendo con los deseos de Alejandro? Exacto, exacto, porque yo te digo textuales palabras que me dijo Alejandro, cuando yo me enteré en el hospital, cuando fuimos con Patricia, que fue cuando el parecido a Rocío, la misma enfermera, lo dejaron pasar, nos dejaron pasar a ambas, porque estaba restringido, porque no podían pasar nadie que no sea familiar, entonces, Alejandro Marengo, así apenas que podía hablar, me dijo, hasta me pidió perdón, estaba Patricia Banegas al lado, me pidió perdón, dice perdón, porque no quería, era como que se sentía, aparte era muy hipersensible, Alejandro, y estaba muy adolorido, porque salió recién de la quimio, me pedía perdón y que cuidara al hijo, que cuidara a mi hijo, que no le iba a faltar nada, o sea, que ya él seguramente le debe haber dicho a Agustín, Flavia, perdón, pero yo otra, una pregunta, que es porque yo estoy pensando, ¿no? Y como estas historias hay muchos señores que tienen propiedades o dinero y piensan tal vez que no se van a morir nunca y no dejan los papeles acomodados, sobre todo teniendo hijos y mujeres y es un lío. Ahora, en esos 20 años que vos estuviste con él, nunca se habló de poder dividir los bienes, ¿no? Mientras él estaba en vida, que eso hubiera sido divino, cada uno tendría lo suyo, bueno, nosotros no estaríamos haciendo este programa, pero digo, los chicos tendrían sus cosas y no habría líos ni de abogados ni de gente enfrentada, no lo hablaste con él, no estaría la situación de Juan Alejo tan delicada. Sí. Eso fue parte también de nuestras discusiones, por eso te digo que yo me separé de él porque estaba muy manipulado por los hijos, no quería, ¿viste? Aparte, nunca fue un hombre muy ordenado en los papeles, ¿no? Que tenía las cosas, no quiero decir desleal, pero no era muy ordenado, pero tampoco no sabemos que la persona cuando uno se va a morir, tampoco sabemos eso. ¿Por qué decís? De un día para el otro, él transcurrió la enfermedad en el 2018 y fue muy rápido. Flavia, ¿por qué decís muy manipulado por los hijos? Siempre fue manipulado. ¿Pero por qué lo decís? ¿Qué veías? Y porque yo durante la crianza de Juan Alejo se priorizó un montón de cosas, o sea, el andar con él cuando los fines de semana cuando venían esta gente al campo, muchas cosas. Y después último, ya después cuando yo ya no estaba con él, también, es como que se vinieron, ¿viste? Abarcaron todo y dijeron, bueno, acá es nuestro territorio, acá mandamos ahora nosotros y chau. Es como de las sensaciones que en el relato hay como que realmente los hijos de primera eran los tres hijos que tuvo con su segunda mujer y Patricia y Juan Alejo siempre fueron hijos de segunda, ¿no? Porque esto de que a la llegada de los tres hijos se tenía que ir Juan Alejo como cediendo, pero esto realmente siempre fue planteado así y de alguna manera, Flavia, disculpa que sea tan dura con vos, de alguna manera tal vez aceptaste que esto sea de este modo. Y es que pasa que no, uno lo acepta hasta un término, yo te digo, después me separé y listo, y él siempre dijo, acá a Juan no le va a faltar nada. Sí. ¿Y ahora? Y ahora le falta... Siempre repetía eso último, Juan no le falta... Es más, ¿sabés qué te voy a decir? Una incidencia, había, dice, vos, Juan vas a tener un campo, ¿viste? Un campo va a ser tuyo porque tienen dos. Pero tendría que haberlo dejado escrito eso, perdón, ¿de las palabras? A las palabras sí. Pero perdón, Flavia, vos me comentaste en una oportunidad que Agustín ya empezó a desprenderse de esa herencia y empezó a vender propiedades, según tus palabras, y estamos hablando de tres propiedades que él vendió y en cierto modo generó que ese dinero que le correspondería a tu hijo hoy ya no existe más. ¿Es así? Sí, 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 acá ya vendió hace dos años más o menos, aparte nos conocemos todos y somos todos vecinos, campo, ya hace dos años que está el hombre está ahí viviendo en el campo, propiedades acá hay dos casas que también ya están viviendo, hay gente familia, acá en Mayor Buratovich y bueno, la casa que le dejó así tirando, así como tiraba un perro, una casa embargada que tampoco dice mucho, ¿no? ¿Pero cómo las vendió? No dice cosas buenas de una persona cuando te dicen te tiran una casa embargada. Flavia, ¿cómo fue ese desprendimiento según tus palabras de esa fortuna que le hubiera correspondido a tu hijo? ¿Cómo fue vendiendo cada una de esas casas? Porque en cierto modo lo que estás diciendo vos es que vendió para hacer usufruto de ese dinero y desprender esta posibilidad de sucesión. Sí, 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 las vendió después, o sea, yo inicié en el 2019, abrí la sucesión mediante abogados que el doctor Miguel Ángel Azat y la doctora Eleonora Trevisi y bueno, te digo, hace, en el 2022 empezaron a vender. Ah, 2022 empezaron a vender. O sea, casi te diría que 2021, 2021, no me quiero ahorrar, pero 2021 ya empezaron a vender todo. Estás sabiendo que había una sucesión abierta y la había abierto yo. Me llama la atención lo que decís porque si vos iniciaste la sucesión en 2019 se deben haber declarado en esa sucesión todos los bienes de Alejandro Marengo y si de repente ahora cuando vuelven a aparecer en la lista faltan cinco propiedades ahí va a haber un error de cálculo. Y sí, pero todas las propiedades son ya propiedades y bienes de Alejandro Marengo de hace mucho tiempo. Bueno, claro, lo que digo es que entonces tanto Agustín como Soledad y Rocío se ven haber quedado con ese dinero y el día de mañana cuando se termina la sucesión le van a tener que dar la parte que le corresponde a sus hermanos que no participaron. Si vendieron todos, ¿no? Sí, obvio que sí. Sí, pero en cierto modo hay que ver a qué no me pusieron esas propiedades o ese dinero. Pero si el padre murió en 2018 y él era dueño de esas propiedades la plata con la que ellos vendieron le corresponde a estos dos chicos también. Lo que pasa es que esta gente hizo de una manera bastante rápida todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pasaron. Lo que le quiero preguntar a Flavia porque ella dice que él prometió un campo para ella y otro para los otros tres hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a Patricia la dejó afuera? ¿Alguna vez? En ese momento yo te digo, lo de Patricia viene hace mucho tiempo, muchos años atrás, pero ella empezó hace ocho años pidiendo su identidad, ¿no? Sí, sí. Tratando de que se haga un ADN, bueno, ya todo lo que ella contó que es todo cierto, que primero Alejandro Marengo accedió y eso lo sé y después de un día para el otro dijo que no, bueno, todo bárbaro. Pero para todo eso Alejandro Marengo todavía no la tenía en cuenta ella. No la tenía en cuenta. ¿Te hablaba de Patricia? ¿Te hablaba de Patricia? Sí, siempre se habló, siempre se habló, pero no lo tenía en cuenta en cuanto a los bienes. Imagínate que virá como estoy con Juan, Alejandro, su hijo. Sí. Imagínate qué puede esperar de Patricia. Bueno. ¿Patricia es la única hija no reconocida o hay alguno más dando vuelta? Epa. No sé, no sé. Yo sé un poquito. Yo lo dejaría ahí en stand-by. Patricia, no sé si lo quiere dejar en stand-by. Flavia, Flavia, vos decís que puede haber más de un hijo más. No sé, no podría decirlo yo porque no me pertenece a mí decirlo, pero bueno. ¿Escuchaste que hay otro hijo o hija? Sí. ¿Viste cómo en los pueblos se rumorea y es así? ¿Qué se rumorea? Realmente no te lo voy a decir yo. Que eso lo investiguen, no puedo decirlo yo. Pero bueno, que si tanto se preocupan por Rocío y sus dos hermanos se preocupan por Juan Alejo que es propio y es hecho con amor como lo dice con su papá. ¿Por qué se van a preocupar tanto por él? Preocúpense porque no salga ningún otro hijo más, por favor, ¿eh? Porque por ahí puede pasar. Cuando terminamos la nota con Patricia, terminamos de hacer esa nota que estaban viendo ustedes acá y ella me dice hay un rumor de la posible existencia de algunos hijos más. ¿Unos? ¿Algunos? Estas fueron las palabras de Patricia que me ventiló y yo le dije bueno, a ver esto cómo es y ella quería contar pero al mismo tiempo vamos a pedir que haya documentos, que haya información concreta y real. yo hay algo que no entiendo a ver, a lo mejor Flavia, ¿no? Sí, Flavia. Nos puede explicar. Yo veo como que hay una animosidad de ir por quiénes son los descendientes de Alejandro cuando veo que el único responsable de todo esto es Alejandro. Alejandro no hizo los deberes, se repartió todo como el culo y entonces, lógico, algunos se quedaron adentro y otros se quedaron afuera. No, es que no llegó a repartir, me parece. No llegó, tuvo toda una vida para llegar. Ah, bueno, bueno. Pero no hizo porque no quiso, porque hagamos eso, Porque fue soltero siempre. Pero también el nivel de compromiso que se tiene se marca por la legalidad, por poner la firma, porque el casamiento no es solo, ah, bueno, nos casamos porque hay amor, nos casamos porque quiero cuidar al otro y la responsabilidad. Pero chicos, así como se heredan propiedades y dinero se heredan problemas, lamentablemente. Y acá también por eso hay que dejar bien hechos los deberes. Claro, pero a ver. Era un problema por no acción de él. Claro. O sea, porque él no se hizo cargo de ese problema y ahora heredan ese problema. Pero digo, ¿por qué él no se hizo cargo? Porque no quería. Pero perdón, si recién acaba de decir Flavia que uno de los motivos por los cuales se separó es porque se cansó de todas estas cuestiones y él no definía las situaciones con sus hijos. Ok. Bajo presión. Eso fue un problema entre ella y su marido. y es un aprendizaje para todos acá porque uno en una relación parece muy fácil desde afuera decir bueno, le pones el límite pero 20 años y del otro lado va a haber gente también que está en situaciones de no legalidad que tiene que ver que después son un problema. Ahora, perdón, ¿por qué no quiere hacerlo? Pero además de... ¿Puedo decir algo? Sí, sí, por supuesto, Flavia, te escuchamos. ¿Puedo decir algo, Cari? Bueno, hoy Alejandro Marengo lamentablemente no está. No puede hablar, pero yo creo que no podemos también tener la duda de que haya dejado las cosas como son y después se haya todo traspapelado después cuando... Eso es otra cosa. ¿Este también puede pasar? ¿Traspapelado? No sé, pero... ¿Estás chicaneando con la...? Esto es algo que lo van a tener que poner bien y declararlo bien estos tres chicos. Pero, ¿tenía algún abogado, algún escribano al que vos tengas acceso? Hay cosas, sí, sí, sí. Hay cosas que se han hecho acá. Listo, listo, listo. En lo que es el partido de Villarino. ¿Y desaparecieron lógicamente? O sea, se puede saber todo. Si vamos al caso, eso lo tienen que saber los abogados, ¿no? Soy ignorante en el tema, pero si vamos a investigar que si ellos accedieron a vender cosas, tendrán que declarar cómo vendieron las cosas, cómo hicieron. Cuando sabemos que hay otro heredero más. Totalmente. Flavia, la seguimos otro día. Dale, te agradecemos mucho por este contacto. Flavia Salazar, última pareja. Bueno, muchas gracias. De nada, de Alejandro Marengo y mamá de Juan Alejo Marengo. Y hoy me pasó algo muy raro con la contraposición que a veces nos da este programa y las situaciones a las cuales nos enfrenta este programa con la hermosa noticia que hoy todos estamos celebrando porque somos argentinos y porque amamos la democracia que apareció el nieto número 133. Es una fiesta nacional que haya aparecido ese chico, es un símbolo de la democracia, es el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Y digo, si es una fiesta nacional que aparezca este chico, que el padre ni sabía que podía existir la posibilidad de que estuviese vivo y nosotros nos enfrentamos a diario con familias que se quieren matar cuando les aparece un hermano nuevo, ¿no? Digo, son las dos caras de la moneda, qué locura, ¿no? Qué buena reflexión, porque es así, ¿no? Es como de golpe en vez de ser una celebración o la unión de la familia. Es un drama, es un drama y juicio y ahora va a haber que probar y no quiero repartir la moneda, ¿no? Digo, bueno, nada, la vuelta de la vida. La N. Exactamente. Eso es cuando importa más la plata que el cariño. Cuando hay herencia y plata. Exactamente. Bueno, muy bien, ¿sabías que Dab es más que protección? También es el mejor cuidado porque tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E. Proba Dab y sentí la diferencia desde el primer uso. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante Dab con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. Dab, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Vamos a referirnos en el próximo bloque a Jorge Martínez. Jorge Martínez un galanazo de los años 80, un hombre que vivió miles de romances en la vida real y en la ficción. Cortito, Claudia, contame cuál es la situación de Martínez hoy. La situación de Jorge Martínez que aclaro que muchos de sus colegas no sabían dónde estaba, está realmente pasando un momento muy difícil porque detener todo hoy no tiene nada. Enseguida vamos con eso a fondo, Gustavo te escucha con pasión y vos también, mira. Te escuchamos más, nos escuchás más. Radio La Red, pasión por la radio. Sí, perdón, 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 sí, les quiero convidar un exquisitez que tengo acá. Estaba mirando esto justamente, Trasens, su dulce de leche de exportación y su cobertura con el mejor chocolate hacen de Trasens un dulce momento inolvidable. Trasens, alfajor premium para tus mejores momentos. Trasens, un alfajor nacional con calidad de exportación. Tenés que darte el gusto de probarlos. Si no los probaste, no sabés lo que es un buen alfajor. Trasens, alfajor premium para tus mejores momentos. Acorita recibió un mensaje. Sí, Carmen Barbieri que nos está mirando, que le mandamos un beso y mirá qué lindo lo que me pone Carmen. Me pone, no es mi caso, yo me ilusioné con la posibilidad de tener una hermana. A Carmen Barbieri. Claro, había aparecido que hizo el ADN y que lamentablemente no dio. Así que le mandamos un beso a Carmen. Sí, es verdad. Te mandamos un beso enorme. Carmen, ¿no querés hablar con nosotros, Carmen? Ay, sí. Decíle a Corita, a ver, si aceptás una comunicación telefónica. Ay, amigos. Sería lindo poder. Natalia, ¿podemos llamarla a Carmen Barbieri? Sí. Bueno, a ver si le cuenro más que tiene ahí con Alberto Martín. Qué genial, dale Carmen, así charlamos un ratito. Le mandamos un beso enorme. Participá en nuestras redes sociales, arroba JTACS TV con el hashtag A La Tarde y también podés vernos en YouTube. Estamos en youtube.com barra JTACS Digital. Quiero ver a la producción ahí en el control exactamente. Ahí está de Violeta Natalia Palmeiro. Allí está nuestro Dire. que al fondo no sé quién está porque bueno, no veo un poco la verdad. Ahí está. Andy, ahí está Andy levantando los bracitos. Muy bien, ese es nuestro control, nuestro equipo de producción. Bien, te cuento con los beneficios exclusivos. Está un poco lejos el cartel, porque cada vez me pongo más china para leer. Con los beneficios exclusivos de Santander Select en Dining podés conocer nuevos sabores. Santander en todos lados. Si cari conoce más en santander.com.ar barra select. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta clavaron flor de parrizada completa. ¿Estás bien? ¿Lista papa? Está cruda. Santander, queremos ayudarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 90% de los pacientes con cáncer sufren problemas en la piel. Y si tus caricias pudieran hacer la diferencia, la Roche-Posay. Cuida con tus manos lo que más querés. Adecuada para pacientes bajo tratamiento oncológico. Marca número uno recomendada por dermatólogos. Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia. Marcelo Romero, Silvia Conti, Francisco Pigretti. Candidatos a senadores provinciales para la octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132.1. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostadas. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasamos más que solo pide la tostada. Pasamos más. Serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A. Celeste y Blanca. Ok. Última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista. Pero creo que mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Argentina elige presidente y la decisión es tuya. Por eso vuelve Intratables. Vuelve el debate. Nuevo conductor. Nuevo equipo. Y todas las voces. Pero todas. Desde el 6 de agosto todos los domingos a las 21.30. Intratables. 2023. Solo en América. Es hora de renovar a la izquierda para ser alternativa. Vota. Manuela Castañera Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Del viernes al domingo en Jumbo. 3 por 2 en vinos y espumantes. 4 por 3 en leche y larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en sopas y marcas de hierbas. Y 50% de descuento en la segunda unidad en hamburguesas y marcas de snacks. Jumbo te da más. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos. Vota. Soledad Yapura Gobernadora. Jorge Ayala Vice. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. ¿Qué onda vos hoy? Te veo como muy arriba. Es que mañana mañana tengo turno para hacer el cambio de aceite al auto. Pará. Decime que le ponen el aión a Uro y nos vuelvo loco. Sí. Manda foto al grupo, manda video. Sabemos que ir a hacer un cambio de aceite no es un planazo. Por eso te cuidamos a vos. Tomate un cafecito que yo me ocupo de todo. En YPF Boxes te damos el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo y un diagnóstico electrónico. Ir a Boxes está bastante bien. Reserva tu turno desde la AVE. Lo que quiera es la última de peor que se suban al camión lo que quiera no... Luis de Guía Fabiana Montoni precandidatos o gobernador y vicegobernadora Distrito Provincia de Buenos Aires Lista 329 Principios y Valores ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12 ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Una nueva generación para una nueva Argentina. Nacionalismo o más de lo mismo. Frente Patriota Federal Lista 95A Primero La Patria César Biondini Presidente Mariela Vendaño Vice Lame en América Esta noche a las 20 Llegó a Musimundo la Tecno Week Aprovechá descuentos de hasta un 40% y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en la mejor tecnología. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Presentamos Dermagloss Facial Ultra Una línea para cada etapa de tu vida. Ultra Hidratación Máxima hidratación con su textura crema gel de rápida absorción. Ultra Firmeza Previene y suaviza líneas de expresión. Ultra Volumen Ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra Estructura Reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida. Como en Jujuy Para darle fuerza a tus luchas Levanta a la izquierda En Buenos Aires Graciela Calderón Senadora Nacional Frente de Izquierda Lista 502 No hay mejor momento del día que cuando comes una copa Danette Caramel Macchiato una deliciosa capa de postre sabor café y otra de crema la serenísima que te danetizan y te transportan por completo Un sabor único que te... Danette te transporta a otra dimensión Estás para algo dulce Estás para un Danette En B.A. Ahorrala como quieras Si sos socio de B.A.Horro 35% de ahorro en vinos y champañas Además segundo al 70 en pañales Pampers Baby Sun y Suprema de pollo fresca al kilo 1199 pesos Encontralo en B.A. y en B.A. punto com.ar Estás ahorrando bien Acá estamos en este viernes a la tarde con antojo de algo dulce desperta esas ganas de comer algo rico a la tarde con los sabores de Maccafé Así es Cari en todos los locales de McDonald's no te lo pierdas los nuevos con cakes alfajor de maicena y el snack saludable de girasol y arándanos Encontra más productos como los que están acá abajo Maccafé desperta cada momento Ahí está Sport Club ya cuenta con más de 400 sedes en todo el país para que entrenes estés donde estés Asociate ahora y aprovecha los beneficios de realizar actividad física Ingresa en www.sportclub.com.ar Asociate ahora Donde estás Sport Club está tu bienestar Vení, vení, vení que te quiero contar un secreto se llama Colagen Full Life y esta es la fórmula más completa para que tu piel tus uñas tu pelo recuperen toda la belleza y vitalidad reforzando todo tu sistema inmunológico Así es Cari porque Colagen Full Life de Byderne Laboratorios es colagen hidrolisado bebible con una fórmula de nueve componentes que lo vuelve el antioxidante potenciado más completo del mercado Mira Colagen Full Life te brinda cinco beneficios más oxigenación celular más elasticidad para tu piel más fuerza para tu pelo y uñas y refuerza tu sistema inmunológico Colagen Full Life tu piel a full consulta a tu dermatólogo Fue protagonista de La extraña dama de María de Nadie trabajó junto a Luisa Culioca a Grecia Colmenares a Verónica Castro tuvo los romances más tormentosos y fogoneros que pudieron haber existido Sí, Jorge Martínez el galanazo de los 80 hoy está atravesando una situación de salud muy delicada y vamos a estar compartiendo con vos toda nuestra información en un segundito solamente Bueno ¿Tengo algo para vender? ¿Tengo algo más para vender? Sí No lo tengo ahora por el momento pero ¿Podemos hacer el corte ahora? A ver ¿Vamos al corte? Ahí está Vamos Espera que ahí apareció Espera ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Así es cariño Arthrostopte caliente contiene diclofenacotásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Arthrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arthrostopte caliente hasta tres veces por día y seguís disfrutando de la vida acórdate para aplicar en la zona del dolor Arthrostopte gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también encontrar Arthrostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay ¿Sabías que investigaciones recientes demuestran que cada vez más mujeres manifiestan su preocupación por la falta de deseo sexual? Por eso llegó a la Argentina Jenornay Jenornay es de origen 100% natural desarrollado para el tratamiento de la disfunción sexual femenina Está formulado con extracto de maca un vegetal cuyos componentes activos como la macaridina y las macamidas aumentan el deseo y el rendimiento sexual femenino Se toma diariamente y alcanza su máxima eficacia a partir de los 30 días Jenornay el estimulante natural de tu deseo Vivente exclusiva en farmacias Tenés gripe congestión decaimiento tos fiebre te duele todo Vivita Fuerte Antigripal te caliente el más completo con todo lo que vos necesitas para volver a sentirte bien ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso a tan solo 200 pesos cada sobre Vivita Fuerte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que tiene vitamina C miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales descongestiona combate el decaimiento calma el dolor la fiebre y la tos todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente Vivita Fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío la fiebre y el resfrío la fiebre y el resfrío ¡Listos! ¡Allá voy! Una familia saludable te fortalece sabiendo que el 70% del sistema inmune está en el intestino cuida de su salud digestiva con Entero Germina Plus probiótico número uno en ventas del mundo gracias a sus cuatro beneficios restaura el balance de tu flora intestinal protege el intestino fortalece las defensas y alivia la diarrea confía en Entero Germina Plus pancitas listas momentos felices Entero Germina no hay mejor momento del día que cuando comes un Danet es que su sabor tan delicioso te danetiza y te transporta por completo un sabor que Danet te transporta a otra dimensión estás para algo dulce estás para un Danet usar una crema para la sensibilidad dental no implica de ninguna manera perder otros beneficios yo recomiendo Sensodine Protección Completa porque además de aliviar la sensibilidad dental brinda protección contra caries blanqueamiento sensación de frescura más una acción de limpieza efectiva Sensodine Protección Completa es un plus para tu cuidado oral dale un plus a tu cuidado oral diario con la nueva Sensodine Protección Completa Todavía falta pero vamos Derecho Derecho a la educación Derecho al disfrute Derecho al hogar Derecho a la salud Derecho a trabajar Derecho al descanso Derecho al desarrollo y a la producción Derecho a la protección y la protección de mi derecho Derecho al futuro Unión por la Patria Axel Kicillof Verónica Magario Precandidatos a Gobernador y Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires Lista 134.2 Celeste y Blanca Está riquísimo El secreto es usar Silk Puedo usar para lo que quieras Para cortar el café Comer maceriales y frutas Y hasta para hacer un budincito marmalado Pero esa es mi receta Bueno Pero eso no se lo digas a nadie Discuta todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk Silk Expertos en nutrición vegetal Creo en construir y no en dinamitar José Luis Espert Cintia Jotón Precandidatos a senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 132.5 Juntos por el cambio ¿Pá? ¿Qué comemos hoy? Nada de comer Comer Tus comidas de siempre Mucho más ricas y cremosas gracias a la calidad de la crema La Serenísima ¡Chachán! ¡Viva con crema! Con los aliados de tu cocina de la Serenísima Lo de siempre Siempre mucho mejor Como clavos atravesando la piel Así describen las personas el herpes zóster Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo Si tenés 50 años o más consultá con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster Argentina elige presidente y la decisión es tuya Por eso vuelve Intratables Vuelve el debate Nuevo conductor Nuevo equipo Y todas las voces Pero todas Desde el 6 de agosto todos los domingos a las 21.30 Intratables 2023 Solo en América Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia Néstor Grindetti Miguel Fernández Candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Las fuerzas del cambio Juntos por el cambio Lista 132.1 Nuestros choclos no te pueden dar lo mismo porque trabajamos desarrollando buenas prácticas agrícolas procurando la conservación del suelo y con el fin de entregarte el mejor producto y sin conservantes utilizamos variedades seleccionadas de choclo que nos permiten mantener su frescura del campo a tu mesa En Arcor seleccionamos cuidadosamente cada producto para vos y tu familia porque para Arcor no da lo mismo Una Argentina distinta es un país donde la plata te alcanza donde se termina la inflación para siempre porque ya no existe más la máquina de imprimir billetes Los políticos que vienen fracasando hace décadas no quieren cambiar nada para no perder sus privilegios y negocios personales pongamos un punto y aparte Miley Villarroel precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación la libertad avanzada lista 135A cuando estás por abrir cuando estás por abrir una nueva cuenta aparece la voz de la conciencia ¿otro banco, Olivia? Sí Sí, pero Patagonia ahora trae a Taylor Entradas agotadas, querida No, no porque si abrís una cuenta en Patagonia o la tenés desde siempre podés ganarte entradas Ah, me vuelvo loca Usá tu tarjeta de débito Banco Patagonia y participá por tickets para ver a Taylor Swift Banco Patagonia Vos y lo que querés Sacar el pie de la cabeza al que produce y al comerciante es urgente Vamos a terminar con todo esto desde el primer día Diego Santilli recandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires lista 132 puntos por el cambio Cuando tenés hijos nunca estás 100% tranquila Cuando les das Danonino sí porque Danonino es un yogur que aporta 35% de calcio vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Danonino un aliado para el crecimiento de tus hijos Para que el salario y las jubilaciones le ganen a la inflación Levanta a la izquierda En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero gobernador Natalia González Eligra vice Frente de izquierda Lista 502 Gente Traje el postre No, paren, paren, paren ¿Qué pasó? Este bloqueazo está abierto Previamente Son los papás del jardín Si no a los del club que les tengo que regalar Entrégate Nueva edición Blocazo Argentina La tierra del mejor chocolate con maní Koffler Block Te tentaste En Bea Ahorrala como quieras Si sos socio de Bea Ahorro 35% de ahorro en vinos y champañas Además Segundo al 70 en pañales Pampers Baby Sun Y Suprema de pollo fresca al kilo 1199 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Estás hablando bien Zona Libre Zona Libre El mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate La loción y loción más repelente Zona Libre Es no tóxico seguro y 100% efectivo Te duele la garganta la tenés inflamada no podés ni tragar eso te pone molesto y no te deja dormir Espectosan El especialista en tos y garganta te presenta Espectosan Garganta El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes Espectosan Garganta está especialmente formulado con benzocaina gramicidina y miomicina lo que le otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica Usa tu spray cuatro veces por día y olvídate de tu garganta y no te olvides para la tos que te queda y no se va la línea más completa de Jarabes Espectosan Jorge Martínez de la gloria al ocaso El actor que supo conquistar los corazones de las argentinas haciendo de galán de telenovelas sufre el paso del tiempo y ya le están empezando a pesar las 3D desocupado con depresión y en decadencia un combo por demás explosivo para quien supo estar en el centro de la escena del espectáculo durante mucho tiempo Lo único que me falta solucionado el problema de Fiamma ahora empiezan los problemas con Virginia Llamé a muchos productores y ninguno me contestó y me agarró una especie de depresión me agarró una especie de depresión porque uno como tú no podría inventármelo en un momento en un momento en un momento dije bueno será hora de terminar mi profesión será hora de terminar mi profesión hasta lo pensé mirá cómo estaría mirá cómo estaría pero claro el hombre no sólo vivió de su porte de galán también fue alimentando conflictos a lo largo de toda su carrera ese actor en Argentina un romance que tuviste con uno guayísimo Jorge Martínez Jorge Martínez ay es más abusivo no ay si mantenido y vivido no tus ojos no mienten mirá no mienten entonces si ninguno de los dos mentimos yo vine a terminar esta historia ridícula que tengo hace 37 años ¿con quién? con Verónica 37 años tiene mi caso con Verónica yo no la hablé nunca más ni la vi nunca más los días de Jorge Martínez se volvieron su peor pesadilla el olvido del galán que supo ser le está pasando factura y para colmo de males su entorno no sabe nada de él no atiende llamadas y no quiere ver a nadie es por todo esto que desde la producción de la tarde nos preguntamos ¿lo que le pasa a Jorge Martínez tiene solución? Bueno muy bien Claudia Médic ¿cuál es la información? Bueno a esto que recién escuchamos le voy a agregar que en agosto del 16 murió su madre que él era muy pegote con ella digamos ahí primer golpe segundo golpe cuando los productores no lo atendieron entró en depresión pensó en quitar quitarse la vida lo dijo él terminar con la depresión pensó en quitarse la vida durante un mes tuvo ese pensamiento en la cabeza en el 19 debuta en una comedia musical Viva la vida después viene pandemia o sea que debutaron digamos eso era como a ver un salvoconducto claro para poder tener un ingreso poder seguir pagando su alquiler porque él digamos no tiene una fortuna no hizo dinero no sé qué habrá hecho si la habrá gastado a lo mejor la vivió y está muy bien pero el tema es que él con la pandemia se queda sin obra de teatro se encierra por la pandemia y en realidad se guarda un tipo muy temeroso tenía mucho miedo de contagiarse del COVID se encierra se encierra se encierra el tema es que al no tener casa ni dinero él termina en un geriátrico recordemos que él tiene varios hijos tiene a Natalia y a Agatha Natalia vive en Barcelona ese es de su matrimonio con Graciela Gramajo y después tiene Emiliano de su matrimonio con Titi Rodríguez Titi Rodríguez falleció o sea que la única ex mujer que le queda digamos con la que tuvo hijos es Graciela Gramajo Graciela Gramajo al verlo digamos en esa situación y con este problema de depresión que la estaba pasando pésimo él tiene setenta y pico de años joven joven en un geriátrico con gente que todos sabemos muchos están con muchos problemas de salud no le hace bien y a su cabeza menos entonces que hizo su mujer para tratar de levantarle esta cuestión de depresión fue a hablar a la casa del teatro ajá en la casa del teatro en la casa ¿cómo? Linda Pérez sí, sí, sí fue a hablar ahí fue gramajo o sea esta ex mujer con la que tiene dos hijas fue a pedir asilo a la casa del teatro todo el mundo tiene la puerta abierta cualquier actor que haya pertenecido a la entidad no importa que no esté trabajando no tiene casa ni dinero puede ir a la casa del teatro pero para entrar tiene que presentar la familia un informe psicofísico eso quiere decir que tiene que ser auto válido él tiene que poder moverse solo digo no puede entrar a la casa del teatro acompañado de alguien pero él está en esas condiciones hoy por hoy sí, sí, sí es auto válido pero digamos el tema de la depresión no le ayuda a nadie se abandonó en vida es que digo a ver cuando él tiene un incentivo como el tema del laburo por ejemplo estaba divino sí cuando tiene que ir a un geriátrico es horrible chicos sí yo voy a contar algo que yo trabajé con Jorge Martínez en una ficción hace muchísimo tiempo y me dijo a mí una vez me cerró la puerta un gran productor que hacía telenovelas que lo llamé por teléfono y me cortaba wow el productor empieza con K el nombre ¿con K? bueno él acá habla de muchos productores que le cerraron la puerta cuando él realmente necesitaba laburar quería hacer una novela muchos no le contestaron el teléfono por eso digo la depre después empieza con esta cuestión de viva la vida con un elengo del Cano Rani Nora Carpena bueno se armó todo como les dije la pandemia el tema es este él ahora o sea su ingreso debe hacer unos 15 20 días que ingresó recién a la casa del teatro bueno pudo ingresar a la casa del teatro que bueno y ahí va a estar con colegas está con colegas bueno está el padre de Juan Palomino está Peguisol que seguramente se acuerda Ventura de Peguisol digo y son gente que entra y sale ¿no? aprovechemos para mandarle un beso a las chicas de la casa del teatro que yo voy muchos sábados a ver todas las cosas maravillosas que tienen porque tienen ropa divina vintage que por ahí lo usó Mirta tienen cosas buenísimas y siempre Cari te mandan un beso a vos la última gran donación la hizo Flavia Palmiero de paso bueno y es importante contar que estos actores que no tienen casa ni atención quizá de un familiar que pueda estar 24 horas digamos todo esto de la casa del teatro se solventa gracias a las ventas de la tienda de esa feria que es es ropa increíble que donan las estrellas de la Argentina porque además no es que ellos tengan dinero como para hacerlo esto yo hablé con Linda le pregunté cuántas habitaciones tiene la casa del teatro tiene 45 pero no están todas funcionando digamos habitadas hay 30 más ahora la de Jorge 31 pero tuvieron que acondicionarla pintarla ponerle un televisor él también se hizo un examen con el médico de la casa del teatro para que le dé el ok y hay que decir también que esto ojalá a él no le levante el ánimo Linda Pérez hace una labor increíble ahí porque lleva espectáculos para que los que están ahí se distraigan ¿no? este comen todos juntos la verdad que es bárbaro hay muchas figuras que acercan además de ropa y elementos dinero dinero le mandamos un beso muy muy grande a Jorge Martínez que se reponga vamos arriba los corazones un beso a toda la gente que está ahí en una situación parecida que la verdad siempre es mucha y también tengan en cuenta si tienen algo para donar espectacular o querer ir a buscar algo espectacular lo conseguís ahí en la casa del teatro bien este sábado 29 de julio a las 22 horas Fer Dente estrena su especial Noche al Dente en el ópera un show exclusivo a sala llena con Patricia Sosa Sandra Mianovic Juan Carlos Baglieto Rodrigo Tapari Néstor En Bloque Daniel Achepi y el musical éxito de la calle Corrientes Heathers de la mano de su director Fer Dente con dirección musical Belito Vitale y producción de Jotax este evento es a total beneficio de la Cruz Roja Argentina llega a la pantalla de América el sábado 29 de julio a las 22 horas espectacular reprogramón reprogramón y Ventura mañana que tenés Secretos Verdaderos con Wanda bien imperdible también la otra historia la otra historia excelente bueno muy bien ya te dijimos que tenés que hacer todo el fin de semana gracias a Barro Alfonería por los nuevos tazones y cap que tenemos en el programa son originales son cancheros y los pueden encontrar en Instagram como arroba barro alfarería ¿tienen planes para el fin de semana chicos? si claro muy bien entonces nos entregamos a ellos porque empieza el prato vamos bien ahí porque niñez Tomás